Siempre de más de la negra HASTA EN VESTROR avasIT ¡Fucking Idiot!! ¡BASTARD! ¡Fucking Idiot! ¡You fucking user! Sseusсеo NOieß assume ¡Gracias por el show!! Bienvenidos a la familia 117 crushers 137 crushers Bienvenido a la green army 117 crushers 118 crushers 139% 143ov습니다 144 143 ¡Fuckin' idiota! ¡Fuckin' random players estúpidos! ¡Madefuckers! ¡Ya! ¡See you! ¡See you! ¡Pam! ¡Fuckin' idiot! ¡Fuckin' idiot! ¡Fuckin' idiot! ¡You fuckin' idiot! ¡You fuckin' idiot! ¡Fuckin' idiot!